Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer Niño y hombre puedo ser No me uses y apartes de ti Y di como alguien aprendió Lo que nadie le enseñó No me entienden